recientemente he notado cierta confusión con respecto a estas plataformas de juego en la nube principalmente sobre la compra de juegos así que antes de desembolsar tu dinero y pagar una suscripción mensual a cualquiera de estas plataformas hay tres cosas que necesitas saber al respecto que determinarán si para ti vale la pena este servicio descarga e instalación todos los juegos deben descargarse e instalarse pero no se instalan en tu propio dispositivo sino en la nube y el tiempo que tarda dependerá de la plataforma juegos comprar una membresía no te da acceso a todos los juegos de la plataforma sólo a los gratuitos como fortnite apex lol etc los demás juegos debes comprarlos al dueño de dicho juego por ejemplo si quieres jugar gta 5 primero tendrás que comprarlo en steam ya sea desde la misma plataforma o directamente con steam en caso de que ya cuentes con gta 5 previamente comprado ya no será necesario que lo vuelvas a comprar compatibilidad ciertas plataformas se limitan al tipo de dispositivo o sistema operativo que necesitan para funcionar en su mayoría funcionan para windows mac y android no importa si es laptop tableta o teléfono cada plataforma tiene esta información en su sitio web con respecto a los requisitos mínimos que su servicio necesita sólo darles una revisada recuerden que por el momento no hay ningún servicio oficial para latinoamérica por lo tanto sin importar la cantidad de megas que tengas puede haber retrasos en su juego no es algo que pase siempre o que le pase a todos pero la posibilidad existe si quieres ver qué tal va en méxico aquí hay un gameplay de apex y si aún no te queda claro qué es el juego en la nube aquí te lo explico en un minuto